Pero que 5.000 más hubo en el Madrid-Barça femenino. Bueno, Barça-Madrid, en este caso, femenino. Sí, creo que fueron 3.000 y poco más los que fueron al Barça-Madrid femenino y menos en el partido el otro día ante el Atlético de Madrid. La capacidad de Montjuic finalmente quedó en poco menos de 50.000 espectadores por los retoques y porque hay muchas zonas de nula visibilidad prácticamente que impide vender a ese tipo de localidades. Pero bueno, más allá de eso, que en el partido con el segundo mejor cartel de la liga española como es un Barça-Alético-Madrid, el día en que los dos equipos tenían muchísimo juego por la clasificación, por todo lo que había, con el morbo del regreso de Griezmann, de la presencia de Joao Félix, del pique, aunque ahora se ha subsanado entre el Cholo y Chávez, con la cantidad de ingredientes que había, que este partido solo tenga 35.000, menos de 35.000 personas en la grada, me parece que invita a una reflexión. Para empezar, evidentemente, afecta al Barça. El Barça dice que el horario no ayudaba, que son muchos partidos ya el domingo a las 9. Es verdad que ayer hacía ya frío en Montjuic, que más allá del fresco que puede hacer en Barcelona, tiene un microclima que baja un poquito más la temperatura. Que los accesos son complicados. Pero bueno, yo creo que los precios influyen. 90 euros la entrada más barata, 200 la más cara. Claro, hace que la gente se lo piense, porque si vas con dos críos o vas con la familia o vas con la mujer, pues es un pico por lo que te sale. Con lo cual, bueno, son muchos factores, pero insisto, creo que hay algo de fondo, hay un cierto desapego. Hemos tenido esta pobre entrada el día que el club, a través de Laporta, Xavi, Lewandowski y pesos pesados habían pedido el apoyo de la afición. Estamos en la semana en que se ha actualizado el censo y más de 30.000 socios no lo han hecho. Bueno, hay una serie de cosas que creo que el club tiene que investigar el por qué y no se puede quedar simplemente en el horario, el frío, los accesos. Creo que es una reflexión que invita a buscar causas más profundas de por qué se está produciendo esta situación. Pero...